Ya no soy la misma idiota que te hacía reír Ya no busco entre mis cosas un final feliz Me he aficionado a un futuro incierto con luces de colores y vida en vertical Sé que estoy haciendo lo correcto cuando me dejo llevar Me voy de aquí Porque cuando el frío quema las historias se congelan y este frío está calando en Madrid Me he ido y me fui Desde entonces cuando nieva solo pasan cosas buenas Ahora todo empieza aquí Para que no muera aquello que me da la vida Para que al volcarme ya no me quede vacía Para que me abracen mientras suenan mis canciones favoritas Para que las despedidas nunca me sepan a fin Me voy porque jamás vi tantas luces encendidas Tantas señales distintas que me lleven hasta mí Adiós que me voy de aquí Porque cuando el frío quema las historias se congelan y una voz en off me dice que sí Me voy y me fui Desde entonces cuando nieva solo pasan cosas buenas Solo quiero bienvenidas, semáforos en verde, sesiones clandestinas Amor adolescente, olor a margarinas, historias diferentes Sé que estaré bien, sé que estaré bien Sé que estaré bien, sé que estaré bien Me voy de aquí Porque cuando el frío quema las historias se congelan y ahora nadie me pregunta por ti Me voy y me fui Desde entonces cuando nieva solo pasan cosas buenas Ahora todo empieza aquí Todo empieza aquí, todo empieza aquí Todo empieza aquí Todo empieza aquí, todo empieza aquí, aquí Sé que estaré bien, sé que estaré bien Sé que estaré bien, sé que estaré bien